El Ministerio de Energía y la Universidad Técnica Federico Santa María invitan al ciclo de webinars Promoción de la Electromovilidad en el Sector Público, para hablar sobre las oportunidades y beneficios que ofrece la electromovilidad al servicio público. El pasado 27 de mayo vivimos el webinar 1, Motivaciones y Potencial de la Electromovilidad en el Sector Público, donde asistieron más de 70 personas. Hoy te invitamos al webinar 2, Conceptos Clave de la Electromovilidad para el Sector Público. Se realizará el día 24 de junio, donde presentaremos contenidos educativos y las aplicaciones interactivas de la Plataforma de Electromovilidad. Te esperamos el 24 de junio a las 8.45 horas. ¡Prepárate y participa! En este segundo llamado queremos convocar al equipo de gestores energéticos y presentar el contenido de la Plataforma de Electromovilidad. Conceptos Clave, Operación de Vehículos Eléctricos y Cargadores. ¡Inscríbete, prepárate y participa!